La banda colombiana Alquilado se dio a conocer en el año 2011 en el país. Con influencias de varios géneros musicales como reggaetón, reggae, soca, dancehall y pop, esta agrupación ha logrado un éxito a nivel nacional e internacional. Su primer sencillo Sola significa para ellos el inicio de un proyecto musical que habían iniciado como un hobby. Sola es el principio de todo, fue nuestro primer número uno, fue la primera llorada por oírnos en la radio, todavía te emocionas cada vez que oyes por primera vez en la radio una de tus canciones, cada sencillo es una emoción, pero sin duda la emoción que sentimos cuando lanzamos Sola fue una cosa increíble, fue tener los primeros fans, fue ver los primeros conciertos con 50 personas. Sola es la rueda que puso en marcha la avalancha. Sus trabajos musicales han estado acompañados por cantantes como Dálmata, Farruko, Nicky Jam y Jay Álvarez. Canciones como Mona Lisa han logrado posicionarse como número uno de la música urbana en Colombia. Ahora con su nuevo álbum Más Playa esperan atraer mucho más seguidores. Alquilados está concentrado en el álbum, Más Playa viene en octubre, creemos que es el mes del lanzamiento, junto con otro sencillo, y viene con el álbum una nueva gira que estamos trabajando cuidadosamente, llevamos seis meses en esto, creemos que podemos llegar a dar un show mucho más grande, más especial, una gira planteada con tanto tiempo y cuidando tanto los detalles, creemos que va a ser muy exitosa. Estamos ahora terminando algunos conciertos de la gira anterior de Pura Playa, pero básicamente son las dos cosas que tenemos como fuertes para este resto de año. Las canciones de Alquilados han estado siempre encaminadas a experiencias de amor, pues lo consideran la fuerza más grande del universo. Esto es lo que les ha permitido conectar con el público y esperan siempre sea así. Amigos de Trendeando, bueno, nosotros fuimos alquilados y esta es nuestra bicicleta, recuerden seguirnos en redes sociales como arrobalquilados con K. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa, tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Pura Playa. Chao. Tengo mil canciones para atar, tengo las mil y unas noches, y hay más cuentos que contarte. Tengo el secreto de tu sonrisa, tengo todo. Qué bueno esta esta canción. Les digo que es uno de mis grupos favoritos de toda la historia mía en Colombia, es de mis grupos favoritos. ¿Y qué tal esta coincidencia en que este éxito de ellos con que vuelven a la escena musical se llame La Bicicleta y el éxito de Shakira y Carlos Bibi se llaman La Bicicleta? No, como diría María de los Ángeles, me huele a podrido, aunque Alquilados salió primero con La Bicicleta, yo creo, no sé, ahí me deja cober la suspirla, sí, sospechoso. Yo creo que fue algo casual, pero que para mí les convirió mucho a los de Alquilados, porque obviamente la gente se podía confundir, llamaban a las emisoras y pedían la bicicleta, y cuando fui a Colombia, la última vez que estuve allá, uno revisaba los listados musicales, y la bicicleta de Carlos Bibi y la bicicleta de Alquilados siempre estaban en primero y segundo lugar, así que también pudo haber sido una buena estrategia. Lo cierto es que si fue coincidencial o no, la canción estaba bastante buena, bailable, a mí particularmente me encanta, el video fue grabado en Caracas, Venezuela, y de verdad que quedó muy bonito. Y yo creo que definitivamente a ellos les va a ayudar muchísimo también esta confusión en su carrera, porque todo el mundo se va a acordar de la bicicleta de ellos, y la de Carlos Bibi y Shakira, y los va a ayudar bastante. Ah, que está en boca de todos. Sí, y además que el estilo musical de Alquilados es bastante particular, siempre han mantenido la misma esencia musical, y si ves, ellos tienen canciones de género urbano, se llama como, pero no suena al reggaetón tradicional, es una mezcla, además que las letras son bastante interesantes. Monaliza me fascina. Monaliza, la letra de Monaliza es increíble, no dice nada de, pues como las letras tradicionales de reggaetón. Oxena, ni de sexo, ni nada de eso. Nada, pero con lo que dicen es bastante contundente, y sus ritmos a todos nos han puesto a bailar en discoteca bogotana, se los digo yo que en todos lados le encanta. Y a mí me gusta más esta bicicleta que la de Vives, a mí me gusta más la de ellos que la de Vives. Y yo creo, a mí me gusta más. Es que este es lo tropical, a lo hongo no le gusta. Y creo, es que exactamente, porque la otra es más tropical, y la de ellos es diferente. Yo creo que en México les va a ir súper bien. ¿Han escuchado sonado alquilados en México? En México, yo estoy creyendo que eran venezolanos, porque tienen muchísimo, ha sonado muchísimo en Venezuela, y es mucha gente que lo apoya. Y en México este tipo de banda nos apoya. Esto es pura, 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 pura playa. Bueno, señores. De verdad que son muy buenos. Así que felicidades, tienen 20 puntos los chicos alquilados con nosotros. Prestarle mucha atención, alquilados con Carlos, pueden seguir en las redes sociales.